El comisionado de policía de Nueva York, Bill Brampton, anunció su retiro hoy martes como comisionado de policía, terminando abruptamente su segundo periodo de servicio como jefe del departamento de policías más grande del país. Brampton devolvió como comisionado en el año 2014 tras la elección del alcalde Bill de Blasio y ocupó este cargo por 31 meses. Se desempeñó anteriormente como comisionado de policía de la ciudad de Nueva York bajo la alcaldía de Giuliani entre enero del año de 1994 y abril de 1996. Su renuncia ocurrió en momentos en que la policía de Nueva York está siendo sacudida por serias investigaciones por el FBI sobre actos de corrupción. Además, en momentos que hay una creciente ola de crímenes en los vecindarios más empobrecidos, así como serias diferencias entre el alcalde y el renunciante Brampton. En el día de hoy, decenas de policías abordaron al alcalde al momento en que éste realizaba sus acostumbrados ejercicios, pidiéndole la cancelación del comisionado de policía. Ahora más tarde, se produce la rueda de prensa donde Brampton aparece renunciando. De inmediato, el alcalde Bill de Blasio nombró en su cargo a James O'Neill, quien ocupará la posición a partir del próximo septiembre. Desde Nueva York, Mano Ruiz, Noticias Telemicro.